Muchas gracias, Thais. ¿Cómo están? ¿Cómo amanecen? Como les decía Rándal al inicio, que sea una semana muy linda en todo lo que ustedes emprendan. Atención con este tema. Si su hijo cuando está en clases o su hija tiene problemas para concentrarse, usted nota que pasa distraído, de repente fallan los dictados porque no lo está entendiendo bien, no piense de buenas a primeras que se trata de un trastorno por déficit atencional. Aunque puede ser una posibilidad, claramente, en muchas ocasiones este tipo de comportamientos en los estudiantes se debe a problemas de audición. De acuerdo con los datos de la Organización Mundial de la Salud, el 60% de la pérdida auditiva infantil se puede prevenir. Una excelente noticia. De ahí la importancia de valorar el oído y la audición de los más pequeños de la casa, sobre todo ahora que recién comienza el curso lectivo. ¿Cuáles son los principales padecimientos que pueden ocurrir a estas edades? El audiólogo Carlos Pereira está con nosotros para conversar sobre este tema. Y recuerde que también, si usted tiene alguna consulta, puede hacerlo en el Facebook y también enviándonos un video al 6087-7777, que ahí le está apareciendo a usted el número telefónico. Ahora sí, vamos a arrancar porque este es un tema que se las trae. Doctor, bienvenido. Muchas gracias. Amable, gracias a ustedes. Feliz semana, doctor. Igual. ¿Por qué es importante considerar esto? Que a veces nosotros los papás no lo tenemos tan presente, la audición de nuestros hijos, sobre todo ahora que comienza el curso lectivo. Bueno, lo he dicho en varias entrevistas en este mismo programa. Y es un tema relacionado con la comunicación. El oído está totalmente relacionado con la parte del habla. La comunicación en el ser humano está totalmente relacionada con una buena audición. Entonces, en el caso de los niños en etapa escolar, la comunicación es fundamental. Además, para su desarrollo cognitivo, para el desarrollo del lenguaje y para el desarrollo de otras habilidades, es fundamental la parte de una buena salud auditiva. ¿Cuáles podrían ser algunas de las causas más frecuentes de problemas de audición a estas edades? Bueno, en etapa escolar tenemos muchísimo la parte de las infecciones, ¿verdad? Los niños comienzan con infecciones de oído, hay problemas de rinitis, hay problemas de congestión. Por ejemplo, cuando uno se refría, Omar, uno siente que se le tapan los oídos. Bueno, imagínese eso permanentemente por un problema causado por alguna enfermedad. Por ejemplo, adenoides, amigdalitis frecuentes, rinitis, resfrío frecuentes. Esto puede ser un problema que nos puede ocasionar algún tipo de infección y, por supuesto, eso es una causa importantísima, ¿verdad? Doctor, ahora es como común también ver a los chiquillos andando con dispositivos o con audífonos, con reproductores musicales a veces también, con volúmenes muy altos. Entonces, ¿esto puede ser una causa en algún momento de que pueda empeorar a la audición? En Estados Unidos hay estudios que hablan de aproximadamente un 15% entre niños y adolescentes que están teniendo problemas auditivos causados por el uso excesivo de reproductores de este tipo utilizados a un volumen que no es el adecuado, ¿verdad? Entonces, existe ahí una regla que se llama la 60-60, que es bien interesante, ¿verdad? Básicamente son 60 minutos a 60 decibeles. O sea, usted puede utilizar el auricular o el reproductor durante una hora, pero a un 60% del volumen o a 60 decibeles aproximadamente. También había escuchado yo diferentes causas de que de repente el niño o la niña no estaban escuchando bien, pero por un asunto de serumen, una acumulación de ser importante, doctor, ¿qué tan frecuente es? Es una causa muy frecuente y va muy de la mano con los malos hábitos de limpieza del oído que todos tenemos, ¿verdad? Desafortunadamente aquí tengo el culpable y es el bendito aplicador o el hisopo, ¿verdad? Porque se sigue usando. Esto es muy interesante. Este aparatito fue desarrollado para limpiar los ombligos de los niños, no los oídos de las personas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que los estamos utilizando y lo que sucede es que nosotros limpiamos un poco de cerilla que se acumula en el oído, pero estamos empujando otro poco. Al empujar vamos acumulando, vamos haciendo un tapón de cera en el oído y eso por supuesto que va a traer alguna complicación. El oído tiene mecanismos de limpieza natural. El oído se limpia naturalmente. Si hay algo que no está funcionando con ese mecanismo natural, por supuesto que tenemos que ir donde algún especialista, donde algún personal sanitario para que atienda al niño y para que retire ese cerumen. ¿La sordera como padecimiento, doctor, es frecuente a esta edad? Mire, se presenta, no es exactamente como podríamos decir frecuentemente, ¿verdad? Hay estadística interesante de la que podemos hablar. Por ejemplo, de cada mil nacidos vivos, estamos hablando de más o menos tres, va a venir con una sordera importante. En el caso de los niños lo que podemos hablar es de problemas auditivos ocasionados por otro tipo de enfermedad. Por ejemplo, hay estadística que nos habla de que de cada cinco niños en etapa escolar, cuatro van a tener algún problema de oído. Cuatro. ¡Guau! En alguna de todas su etapa escolar, ¿verdad? Entonces, es muy importante la prevención. Ahora, ¿pueden haber niños con problemas serios auditivos? Sí, por supuesto, problemas porque nacieron con un problema auditivo, porque tuvieron algún tipo de infección, algún tipo de virus que les causó sordera, porque hubo problemas en el embarazo de la madre y causó algún problema, ¿verdad? Pero regularmente, la mayoría de los problemas que vemos en niños en etapa escolar son problemas causados, problemas que se pueden prevenir. Como dice la Organización Mundial de la Salud, el 60% son prevenibles si hacemos un diagnóstico temprano. Y antes ya de pasar a la parte de los síntomas, que a mí me parece también muy importante, otra causa, doctor, cuando estábamos preparando la entrevista, era que podía haber medicamentos que también generaran algún problema auditivo. Sí, hay universidades que han hecho estudios con más de 120 medicamentos que pueden causar ototoxicidad, que es toxicidad al oído, ¿verdad? Entonces, siempre es importante, si el niño ya tiene un problema auditivo, que cuando lo lleven al pediatra o lo lleven a su médico de cabecera, que le digan al médico que tiene problemas auditivos para que los medicamentos que le prescriban idealmente no sean ototóxicos o tengan la menor ototoxicidad posible, ¿verdad? Porque sí, hay muchísimos medicamentos que pueden ser ototóxicos. Hábleme de síntomas, doctor. ¿A qué le debemos prestar atención nosotros en casa y los docentes también? Regularmente, los padres de familia son los primeros que se dan cuenta si el niño tiene algún problema. Pero vea qué curioso, antes, hace algunos años, detectábamos problemas auditivos hasta la entrada de clases, hasta los cinco o seis años, porque el padre no se daba cuenta o no lo tenía sensibilizado, ¿verdad? Entonces, a la entrada de clases, el docente sería el segundo. Y básicamente, ¿cuál es el síntoma? Bueno, niños distradidos, niños que no atienden órdenes, niños que se dispersan fácilmente, niños que no toman bien un dictado, niños que tienen problemas en la adquisición del lenguaje o problemas del lenguaje. Estos serían síntomas importantísimos que nosotros deberíamos de tomar en consideración para valorar la audición inmediatamente de un niño. ¿Hablar muy fuerte, doctor? También, por supuesto, si yo, por ejemplo, si yo tengo un taco de cera, un tapón de cerumen en mis oídos, yo lo que tiendo a hacer es hablar más fuerte para escucharme mejor, y esto es uno de los principales síntomas. Otro síntoma que he visto puede ser común es subirle constantemente el volumen al televisor. El radio, el televisor, el utilizar la música muy fuerte. Aparte de un asunto cultural que nos guste escuchar muy fuerte, puede ser también un síntoma de que tengo problemas auditivos y necesito subir el volumen. Mencionaba usted, doctor, un efecto directo del problema de audición en el habla. ¿Qué tipo de relación existe? ¿Cómo aprendemos nosotros a hablar? ¿Por repetición? Aprendemos por repetición, ¿cierto? Entonces, si nosotros no escuchamos bien, no vamos a repetir bien. No vamos a aprender a hablar o vamos a aprender a hablar mal. Entonces, es muy, muy importante la audición para el desarrollo del lenguaje. Todo niño debería de hacerse periódicamente una prueba, por lo menos, de tamizaje auditivo, una audiometría de tamizaje para valorar su audición. Siempre es sumamente importante. Y también sensibilizar al personal sanitario, porque regularmente los médicos generales no están pensando en la parte auditiva, en la parte de audiometría. Y es sumamente importante que el personal sanitario es el que está inicialmente con el paciente. Ellos son los que deberían de pensar en que es fundamental las pruebas auditivas. Y la Organización Mundial de la Salud va muy dirigida desde el 2015 hacia la prevención y la detección oportuna de los problemas auditivos en todo el personal sanitario. Este es un tema muy importante que nos viene a hablar el doctor Carlos Pereira. Y hablaba el doctor, la estadística es realmente alta. De cuatro, de cada cinco niños en algún momento pueden incluso estar presentando algún problema en sus oídos. Y a veces nosotros como padres inadvertimos esto sencillamente porque no nos hemos percatado hasta en la entrada a clases. Justamente. Ahora, doctor, ¿cuál podría ser la consecuencia de que no atendamos este tipo de padecimientos a tiempo? Y enfáticamente, ¿evolucionan? ¿Pueden empeorar? Sí, un problema que puede resolverse fácilmente con atención médica puede hacerse crónico y puede hacer un problema permanente en la audición de un paciente. Por eso es que es fundamental la atención oportuna, la atención temprana de un problema de estos. Porque, como lo decía usted correctamente, el 60% de los problemas pueden corregirse. Entonces, tenemos que aprovechar, detectar y tomar cartas en el asunto. Y, por supuesto, derivar a estos pacientes a los médicos necesarios. Este es el momento para que usted nos ayude con sus consultas. 6087-7777 es el número en WhatsApp. Y también a través del Facebook usted puede hacer la consulta que usted considere pertinente al doctor. Usted decía, doctor, que siempre es importante una evaluación auditiva. Siempre. ¿A partir de qué edad ya nosotros tenemos que ir pensando con nuestros niños? En Costa Rica, desde el nacimiento, todo aquel niño que nazca en el sector público, en el sector privado, por ley, tiene que hacersele, tiene que practicarsele una prueba de tamizaje auditivo neonatal. Y esto nos va a decir, bueno, escucha bien o no escucha bien. Pero ahí no podemos quedarnos porque, como podemos observar, hay enfermedades que se van dando con la evolución del crecimiento del niño. Entonces, lo ideal es que cada año, igual que hacemos un chequeo médico, que cada año haya una prueba auditiva. Podríamos, si el niño está total y completamente normal, podríamos estanciarlo un poco a los dos años. Pero sí es importante que sea periódico porque es, como se los acabo de decir, es un problema importante. Si tenemos cuatro de cada cinco niños, en algún momento va a tener un problema de oído, de audición, durante esta etapa escolar, es fundamental detectarlo. ¿Qué tipo de pruebas existen, doctor? Mire, hay varias pruebas. Inicialmente, podríamos pensar en que los maestros pueden hacer diferentes pruebas en clase. El test de susurro. Pero ellos son muy hábiles en detectar algún tipo de problemita de esta magnitud. Pero la prueba madre para hacer una detección es la audiometría. Y en el caso de los escolares está la audiometría de tamizaje. Es una prueba que es fácil, es económica y es muy sensible. Y nos va a decir, prácticamente, si el niño escucha o no escucha dentro de rangos normales. ¿Ese es esto que usted trae acá, doctor? Esto que traemos acá es un audiómetro. Básicamente, esto es un generador de tonos. Este auricular se le coloca al niño. Y el audiólogo va midiendo aquí lo menos que el niño escucha. Y hay rangos de audición. Si el niño se sale de ese rango de normalidad, tendríamos que pensar que probablemente va a haber algún problema que lo está afectando. Entonces, habría que derivarlo para que se le haga una audiometría clínica. Que ya eso sería un estudio más avanzado. Y también se puede hacer algo que se llama impedanciometría. Que es como, por decirlo así, medirle la presión al oído. Y ahí podríamos nosotros determinar si esa prueba sugiere que el paciente está teniendo algún problema de oído medio. Y que definitivamente lo tiene que ver o el pediatra o el médico otorriolaringólogo. Para atender de manera oportuna y pronta ese padecimiento. Que puede después ocasionar un problema mayor. Claro. Nos queda hablar de los tratamientos, doctor, pero lo hacemos después de la pausa. ¿No parece? Ya venimos. Estamos hablando con el audiólogo Carlos Pereira. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Doctor, aprovechemos este modelo que usted trae acá para que usted me explique dónde es que básicamente puede estar ocurriendo el problema de audición en un niño. Bueno, aquí lo que tenemos es el modelo de un oído infantil. Y lo que tenemos acá es el oído externo, el oído medio y el oído interno. ¿De acuerdo? Regularmente los problemas de oído externo y de oído medio son fáciles o se pueden corregir de manera oportuna. ¿De acuerdo? Los problemas de oído interno regularmente son permanentes y son irreversibles. No hay posibilidad de revertirlos. Por eso es importante que necesitamos revertir los problemas de oído medio para que no se conviertan en algo permanente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que por una infección, una tubaritis, que es un padecimiento de trompa de obstáculo, que es una cavidad que comunica la parte detrás de la nariz y la boca con el oído, es parte del oído medio y es algo que afecta bastante a los niños también, ¿verdad? Y todo esto se puede prevenir. Y en el caso, por ejemplo, de los tapones de cerumen, si la madre mete el hisopo o mete el aplicador dentro del conducto del niño, pues por supuesto vamos a sacar un poco de cerilla, pero vamos a estar acumulando mucha cera muy cercana al tímpano y eso puede causar no solo molestias, sino puede causar mareos, puede causar dolor, puede causar inflamación. ¿Puede haber perforación, doctor? Totalmente, hasta el riesgo de una perforación, porque imagínese que usted está limpiando el oído de un niño, el niño brinca y esto se va para adentro y se puede llevar las estructuras del oído medio. Entonces es por seguridad también. Me parece muy bien la ilustración con el modelo acrílico, porque así entiende uno, doctor. Entonces cuando el problema está en el oído, en este, que parece un caracolito... El caracol, exactamente, se ha conocido como caracol, ahí estamos hablando de un problema irreversible, ahí estamos hablando de una sordera y deberíamos de corregirla por medio de aparatos, por medio de instrumentos y entre más oportuna sea esa corrección, pues mejor porque el niño va a poder desarrollar un lenguaje de una forma mucho más cercana a lo que normalmente lo haría sin problema. Ya que Lynn Álvarez le está enviando a usted una consulta, doctor, dice, si un niño que tiene tres años, o casi tres, solo dice tres palabras, ¿podría yo pensar que es por un problema de audición? Pregunta esta mamá. Totalmente, totalmente podría ser. No podemos descartar que no lo sea, pero lo descartamos con una audiometría. A ese niño ya hay que hacerle un diagnóstico, hay que hacerle una audiometría y se trabaja no solo la parte audiológica, sino también la parte de terapia de lenguaje, porque ese niño hay que estimularle la producción del lenguaje. Pero lo primero que tenemos que ver es que esa no producción del lenguaje no sea por un problema de audición. Y si es por un problema de audición, lo que hay que hacer inmediatamente es rehabilitarlo. Doctor, ¿qué especialista realiza este tipo de pruebas? ¿Un audiólogo siempre? El audiólogo es el personal idóneo sanitario para la evaluación de la audición de los pacientes. Hay otras personas en salud que pueden hacer o hacen este tipo de pruebas. Sin embargo, el audiólogo es el profesional que ha sido formado, tanto en niños como en adultos como en adultos mayores, para evaluar la audición en el ser humano. Una vez que se nota este problema, que se identifica que hay un problema de audición, ¿qué opciones de tratamiento existen? Porque usted nos trajo acá algunas posibilidades. Hay opciones preventivas. Por ejemplo, si hay un niño que ha tenido infecciones a repetición, que ha tenido perforación timpánica y demás, entonces lo que vamos a pensar es en protectores auditivos. Aquí traje yo algunos protectores auditivos que pueden ser para natación o incluso para bañar al niño. Si el niño tiene una perforación y está supurando, lo ideal es que el niño utilice un protector de estos para bañarse. Son protectores que son muy livianos, son protectores que flotan en el caso de las piscinas y es un protector que me va a cubrir completamente la entrada de agua del oído. Y entonces vamos a mantener seco ese oído. Esto como medida, digamos, de protección y de prevención, ¿verdad? Pero en el caso de un niño que ya tenga un padecimiento, que tenga una sordera, pues lo que teníamos que pensar es básicamente en prótesis auditivas. Y los audífonos son aparatos que ahora son muy pequeñitos, que son muy discretos. Los audífonos dependerán del tipo de pérdida auditiva del niño, que nosotros podamos utilizar uno más pequeño que otro, ¿verdad? Pero definitivamente en muchos de los casos la rehabilitación oportuna por medio de prótesis auditivas es lo más indicado porque necesitamos poner a ese niño a escuchar y a estimular la producción del lenguaje. ¿Para qué? Para llevarlo hacia una comunicación. Bueno, si el niño tuviera una pérdida auditiva sumamente fuerte, una pérdida severa o profunda, y no se ve beneficiado con un instrumento de estos, podríamos pensar también en un implante coclear. Y aquí traemos nosotros también este dispositivo que es mucho más grande, que se llama el procesador de un implante coclear. Y básicamente... Esto es una maravilla de la ciencia. ¿Qué es esto, doctor? Es una maravilla de la ciencia. Es una cirugía que se hace en el oído, se inserta un hilo de electrodos en el caracol, como usted muy bien lo dijo, y básicamente a estas personas que no pueden escuchar bien se les va a llevar información eléctrica hacia el caracol y de ahí hacia el nervio auditivo y hacia el cerebro. Entonces, niños que no puedan escuchar muy bien porque tienen un sistema deteriorado, prácticamente nos brincamos ese sistema, estimulamos el nervio y el niño comienza a recibir información. La rehabilitación en estos niños, una buena rehabilitación, una buena terapia de lenguaje, es impresionante. Son niños que, dependiendo de la edad, si nosotros podemos rehabilitarlo a unidad oportuna, pueden aprender a hablar a la edad que aprende un niño sin sordera. Entonces, es fundamental esto. La detección temprana es fundamental. Doctor, tengo consultas, pero antes de... Rápidamente explíqueme este dispositivo porque me decía el doctor cuando nos fuimos al corte que esto puede ayudarle mucho al niño y al docente. Claro. En la escuela, propiamente. ¿Por qué? Hay niños... Hay niños que puede que lo que tengan sea nada más una patología de lenguaje, que no necesariamente tengan sordera. Entonces, todo terapeuta de lenguaje o todo docente con un niño de este tipo, lo ideal sería que tuviera un dispositivo como este que se llama un sistema de FM. Esto se puede parear a un receptor que lleva básicamente como un Walkman, como un auricular pequeñito, que lo puede utilizar el niño, ¿verdad? Y lo lleva directamente en sus oídos. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Si yo soy el profesor y usted es el niño, yo puedo estar hablando, volverme y demás y usted está recibiendo la información directamente en sus oídos. Voy a mostrarlo acá porque me parece muy interesante. Esto viene a ser como un micrófono. Es un micrófono remoto que se conecta directamente a los audífonos en el caso de que el niño utilice audífonos o directamente a un receptor para que el niño reciba la información directamente en sus oídos. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos llevando la boca del profesor directamente al oído del niño y le podemos estimular mejor el oído al niño y por supuesto que la respuesta en rehabilitación va a ser muchísimo mejor. Doctor, pregunta acá. Fran dice que tiene un niño de seis años que no les pone atención y hay que repetirle las cosas varias veces. Ha tenido varias infecciones en los oídos y una vez le salió un líquido amarillento. Nos plantea ella. No sabe ella si esto tendrá que ver. ¿Cuál es su recomendación? ¿Sería necesario hacerle un lavado de oído? Plantea. No. Lo primero es que los lleve a donde un audiólogo para revisar ese oído. Tenemos que revisar la audición. Si el niño lo que tuvo fue una infección y tuvo una supuración, por supuesto que lo tuvo que haber atendido un médico, pero tenemos que revisar la audición de esa persona porque las infecciones son una de las posibles causas de pérdida auditiva en los niños. Y vean ustedes también lo que nos escribe Giresi Rodríguez de lo que todos debemos aprender y de lo que usted hablaba. Dice que la hermana le limpió el oído a la sobrina con un aplicador y le reventó el tímpano. Tiene siete años, la chiquita. Le mandaron antibiótico. ¿Cuándo debe hacerse ahora la audiometría? Pregunta ella, doctor. Le enviaron referencia con el otorrino, pero hasta dentro de dos meses. Bueno, tendríamos que ver si ya cicatrizó el tímpano. ¿De acuerdo? Una vez que esté cicatrizado el tímpano, ya nosotros podríamos hacer la audiometría. Podría, si no hay supuración, si no hay salida de algún tipo de líquido, podría llevarla para ver cómo está. Pero definitivamente este caso va de la mano, no solo del audiólogo, sino también del médico tratante. Mari dice que al hijo le salió con mucha cera y le programaron un lavado para abrir y unas gotas que le tiene que poner un mes antes del lavado. ¿Hay algo más que yo pueda hacer como recomendación suya? Pregunta ella. Bueno, no, básicamente si lo que tienen que hacerle es un lavado, lo tiene que hacer un especialista. En la casa deberíamos de tocar a un niño con este problema, ¿verdad? Y hay dos formas de, varias formas de sacar el cerumen. Bueno, ya le están mandando unas gotas que van a ablandar la cerilla. Se puede hacer por medio de irrigación, que es el famoso lavado, o se puede hacer también por aspirado, que es menos invasivo, porque la irrigación tenemos que meter agua en el oído. Se podría hacer también por medio de aspiración. Tendríamos que ver dónde la están refiriendo para ver si ya sea en la clínica o en el EVAIS o en el hospital probablemente tengan un equipo de aspiración. Última consulta de Josué, doctor. Dice que el hijo tiene rinitis y además sufre de tinnitus. ¿Eso tiene cura? Pregunta. Si, si el tinnitus está ocasionado, está relacionado con la rinitis, probablemente una vez que se despeje la rinitis y que el médico tratante sane a este paciente por medio de tratamiento o de cirugía, probablemente el tinnitus se disminuya. Dependerá de qué tipo de tinnitus sea. Y entonces habría que evaluar al niño para ver qué tipo de ruido tiene y hacer algo que se llama una acufenometría, porque el tinnitus se le conoce como acúfeno. Entonces, tendríamos que ver si el tinnitus es grave, o sea, como un chorro de viento o como lluvia, estaríamos pensando que es un tinnitus también sujeto a un problema de congestión. Entonces, habría que evaluar el tinnitus, habría que evaluar la audición del paciente también para ver qué se le puede recomendar en este aspecto. Perfecto, doctor. Le agradezco mucho. Sé que usted hablaba antes de la limpieza del oído, que es prácticamente de una manera muy natural, pero aprovechando el modelito este, que a mí me encantó, doctor, porque aprendimos muy fácil, y lo entendimos. ¿Cuál es la recomendación que usted da sobre cómo debemos limpiar los oídos? Y esto que aprendamos todos. Listo. El oído se debe de limpiar con un trapito, con un pañito, básicamente el dedo cualquiera que la mamá tenga, ¿verdad? Ahí a utilizar. Utilizar y básicamente este es el movimiento. Ya. Se debe de limpiar lo externo, lo externo. Dentro del conducto, dentro del conducto acá, no podemos nosotros meter absolutamente nada. El oído tiene un sistema, un mecanismo de limpieza natural, y va hacia afuera. Cuando está afuera, podemos limpiar con una cucharita, con un pañito, lo que sea. Pero dentro del conducto, no metemos nada. Yo tenía un profesor que decía, nos limpiamos los oídos con los codos, y eso es muy difícil. Ese es el aprendizaje. Es decir, adentro, nada. Para que a todos nos quede claro, mucho menos una llave. Dios guarde. No, no, no. Jamás ni llave, ni prensa de pelo. He visto a mucha gente con eso, doctor. Ni clips, ni nada. Sí, sí, claro. Sí, sí, sí. ¿Verdad? Sí, se rascan. Sí, se rascan. Sí, no, no, no. Por eso. Gracias, doctor. De verdad que sí. No, no, con mucho gusto. Gracias por todas las recomendaciones. Don Carlos Pereira, usted lo encuentra al siguiente número que le aparece en pantalla, 2290-5239. 2290-5239. El doctor es audiólogo. Y recuerde poder repasar esta entrevista también dentro de un ratito en el Facebook y en teletica.com.